Usan todas las mujeres, pero así no sea bonita para la señorita Llegó el paisita para la mamacita Llegó el paisita para la mamacita Gracias de corazón a todos ustedes, gracias siempre Mirala, mirala Chomila Mirala, mirala, mirala E trabaja Mirala, mirala Mirala, mirala, mirala Mirala, mirala, mirala Uh, uh, yeah In忙 studio, jay para hor типа ¿Cuántas mujeres solteras hay esta noche? 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 Si, no puedo ignorar began mamá Cuando dice... Ya trabajo, 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 ya dale, 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 dale ¡Gracias!